Aunque ni siquiera te sigo, mantengo pendiente a tu story Yo no sé si será el destino, yo sé que me la pasé pensando en ti Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la vida, y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía, si tú no tienes preguntas tú estás perdida, ma Te hablé por Instagram y todo fluyó, te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó, sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero, terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero, en tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te ve ¿Dónde te veías tu novio? No te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la vida, y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía, si tu novio pregunta tú estás perdida, ma Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te ve ¿Dónde te veías tu novio? No te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Te besé que te toca, que te pega la pared Que te denueve, te enloquece, tú eres la de quien te ve Dónde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So, chica ¿Por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster ni bichote como el cobelo? ¿Qué te estoy tirando al ser? Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver Alex Trolli Hola amor, ¿cómo estás? ¿Por qué tan perdido? Pues Cuando invitar a Pachana a Miami con el French Con Sky Y te invito a mi tras, pues no No se me pierda tanto Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y si te paso a buscar Y si te paso a buscar Y nos fumamos el guay en el mirador Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe En PR tú vives Como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves Donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves Donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú eres mi tela escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa Sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos Pero voy a café De PR me da yo Ponte chimita y le caigo Capiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Mami, yo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Yo sé mucho que no te había visto Si dices que no pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime qué loco Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero Tranquila que La gracia por última vez Eh, eh, ey Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby no estás en Charlo pero es la Melo Yo sé que estás con él pero no me dan celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Eh, eh, eh Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ey, ey Yo andas solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte Las gracias por última Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ay Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pain of you Y tú sabes que el nene no se percea Ey, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me desea Donde va a poder los cenizas quedan Que tú me olvides no creo que pueda Te hiciste un out day Yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena Tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese culo que me ha maldeme que ayer Que ayer, que ayer, que ayer Que ayer Yo quiero una prueba Ese culote en pain of you Ese culote en pain of you Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Alex Trolli Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la cama de ver el asiento Fue una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la cama de ver el asiento Fue una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla Ya no pude tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que viste la nube La bellaquera Nos domina siempre Que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay formas de evitar La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me busco Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar A la cara Se pere la sienta Pero una aventura Mándate de nubes La primera vez que peleamos No pudimos evitar Y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos El pan Nos fue el ato Que como un piano Tu mirada me dijo Que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes No me sueltes Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta es ti Es tu sencillez Le gusta que sigo Pero que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vallecera contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana, tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La to' Raúl Leandro Conchencho Con Leona Estás bloqueando un número Y vete el ferreo Dímelo ni no Dulce como candy Se versa Pato la lena perversa Ey La to' Pato la Colegio Paquita La 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 La